Por primera vez en Chile se exhibirán las imágenes que por décadas fueron guardadas en los archivos de la Agencia Informativa Prensa Latina. Una muestra fotográfica constituida por un valioso e inédito archivo documental sobre la historia reciente de nuestro país. Se parte de esta actividad entre el 14 y 28 de septiembre en dependencias del Teatro Municipal de Maipú.